Cerca de la una de la mañana en la sala de prensa Todos aguantan por el momento No hay gente durmiendo Un público muy distinto el nuestro Yo imagino unas 24 horas Por ejemplo, en un autógrafo como en Rafaela Y esto sería una locura Mientras las 24 horas se siguen desarrollando La mayoría de la gente duerme, descansa Una y diez de la mañana Me parecía que se tranquilizaba todo Pero aparecieron nuevamente los problemas En el auto del Junco Racing Una falla que sigue Sigue preocupando el equipo Seguimos con el problema eléctrico Que no entendemos qué pasa Una locura Pasa de todo estas 24 horas Y hay que sobrevivir Esto parece la guerra Ahí estamos Gracias Dale ¿Cómo lo están viviendo chicos? Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo Estamos aguantando Estamos aguantando los trapos Más duro de lo que se pensaba Sí Y encima no nos salieron muy bien las cosas Así que peor Bastante amargado Los equipos aprovechan para comer también, para alimentarse Para descansar a medida que se va desarrollando la carrera Son 24 horas Y el cuerpo pasa factura Así que es un buen momento para hidratarse Y para comer algo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! y 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 recarga de combustible cambio de neumáticos y Agustín Canapino sigue en pista disputando estas 24 horas de Daytona 4 de la mañana lo que hasta hace un ratito era una gran cantidad de gente una banda de música sonando gente comiendo tomando de repente miren se vació por completo la madrugada de Daytona es brava se fueron a descansar seguramente para venir de cara a la parte final de esta competencia que todavía le falta mucho empieza a aparecer la lluvia de a poco se va haciendo más fuerte Ricardo bueno se bajó bastante cansado Agustín Canapino del auto en esta tercera tanda si se bajó tuvimos que cambiar la estrategia porque el plan era tener tres steam cada piloto pero no estará aguantando Binder pudo hacer solamente dos y Agustín uno y un poquito porque no aguantaba más espero que se recupere y estamos buscando masajita para la espalda porque tiene la espalda muy dolorida también bueno estamos en búsqueda de Agustín Canapino que bajó extenuado y lo tuvieron que llevar al sanatorio al hospital interno del circuito porque le bajó la presión y tiene mucho valor en el cuerpo son las 5 de la mañana en Daytona y la lluvia está apareciendo cada vez más fuerte tercera tanda asperísima no lo físico si, pude hacer un steam y medio y bueno la verdad que tuve que parar porque no me sentía bien estoy con mucho dolor en la espalda estoy pagando caro el hecho de no haber podido hacer la obstaca seguimos luchándola y vamos a ver si podemos llegar a la bandera cuadro todo esto es mucho más extremo y exigente de lo que me hubiese imaginado mucho más extremo y exigente de lo que me hubiese imaginado dicen que no hay mal que por bien no venga ¿no? y en un momento crítico ya del cuerpo siendo cerca de las 7 de la mañana cuando el cansancio es muy muy grande aparece esta lluvia que bueno de cierta manera se despeja, se despeja un poco a pesar del frío, de los pies mojados vamos a terminar la carrera, no solo Canapino, no solo el Junko Racing sino que nosotros también es cada vez mayor la lluvia que cae en el circuito de Daytona por eso la carrera está parada ya hace cerca de 40 minutos hay bandera roja, los autos están en los boxes, la lluvia complicó todo lo que faltaba ¿no? si, sobrellovido mojado tremendo ya creo que están las 8 de la mañana y ahora estamos con bandera roja esperando que se pare la lluvia o que mejore un poco la condición porque está muy peligroso para seguir así la carrera vamos a ver